hola buenas estamos aquí con el unboxing de la de esta miniatura de papaya que nos ha enviado pintada de todo rol vale esta es la mini tengo que decir que la mini ha llegado le ha llegado llegó con la patita rota el escudo estaba suelto y lo que es la mini estaba suelto de la base vale esto no es problema de papaya vale esto es problema del transporte que lo sepáis pues bueno estoy seguro de qué hablará con la compañía y tal pero bueno que si alguien le pasa a ver fijaos que las he pegado vale con un loftite normal y corriente vale y fijaos que incluso a ver si consigo enganchar ahí veis que si no te lo dicen no se ve y si incluso sabiendo dónde está tampoco se ve así que bueno simplemente pues eso que si alguien le pasa o lo que sea que no sufráis que un loftite bien dado y no pasa nada vale que más luego ya lo que es la mini es y pues la mini la escultura es de puta madre o sea es la mini ya se ve que es como como se ve en la tienda está muy bien hecha en la calidad del modelo fijaos qué bien y luego lo que es el pintado que es digamos la novedad está hecho muy muy detallado mirar el escudo incluso por dentro por la parte de atrás tiene parte que está bien detallado vale se ven las sombritas espera un poco fotofocus se ven las hombres se ven las sombritas incluso tiene ahí un pequeño cambio de tonalidad veis que hay una luz ahí vale la piel está correcta vale es un color de piel perfectamente natural fijaos los rojos qué bonitos vale cuando hablé con papá ya y tal estuvimos acordando el esquema de colores le dije mira yo la quiero en rojos vale le di un par de fotos de referencia de bosques rojos y demás y él ha cogido la idea perfectamente a la perfección la ha cogido maravilloso vale simplemente le mandé dos fotos y le cambiamos dos frases no ha sido complicado vale el resto lo ha hecho él como como con su criterio artístico y muy bien hecho vale fijaos qué bonitos los degradados aquí en el escudo vale veis también vale hay un cambio de luces un degradado la piel el pelo del de lo que es el muñequito y tal está muy bien se nota claramente que es pelo no sólo por el esculpido sino que la pintura ayuda a notarlo la base es el acurrado mollón fijaos qué bonito el juego de las hojas esos puntitos de colores que simulan ser hojas en el suelo pequeñas florecillas sin realmente tener que volverte loco pintando la base la verdad es que muy bonito ha quedado muy efectista vale el tronquito de la base también está ahí perfectamente marcada vale disculpad el autofocus de nuevo lo que es la vara pues bien los cuernos también vamos a hacerlo un detallito aquí de los cuernos en el pelo vale veis perfecto unos cuernos un degradado hacia arriba las coletas bien los ojos están que son siempre una parte muy difícil de pintar de la mini esperado un poco autofocus vale están perfectamente pintados vale no hay nada inadecuado están dentro y van a le dan un aspecto mágico que no se lo comenté a papaya pero si era un poco mi idea así que premio para él la verdad por haber sabido interpretar esta esta noción que había detrás vale le dan un cierto ojo mágico a la miniatura lo mismo esto en vez de pintarlo en metal o no metal la está la pintado con una especie de verde jade místico extraño que que combina muy bien le da un poquito de vidilla y combina con los tonos de la base vale así que bueno las calaveritas aquí cogidas con su cuerda hay un poquito de tonito en el sobaco veis un poquito de cogido ahí vale vale si veis un poquito de pelitos vale es que la miniatura venía en cuenta con un algodoncillo y tal vale o sea que papay ya se lo ha currado vale pero bueno ha habido este este problema en el transporte que le hemos arreglado fácilmente vale y ya está qué es lo que me ha salido esto creo que eran como 20 euros 23 euros algo así en extra por lo que es el proceso de pintado vale y está muy bien pintada la verdad es que es fantástico y yo lo recomiendo lo recomiendo mucho es una mini está hecha está hecha bonita está hecha pues con cariño tiene detallitos ahí muy bien estos degradados y es muy efectista de nuevo una mini sola pues es lo que es una mini puesta en un ejército flipas van entonces cuando tenga mi mi banda de tríadas y de silvanez este esta miniatura yo la quiero para un héroe vale de silvanez vale aunque no sea de games iba a quedar muy bonita muy milita la verdad es que estoy estoy muy contento y chico por 20 euros de pintura que fija los 20 euros a nada que quieras cobrar 10 euros la hora mínimo 6 euros 8 euros él se ha tirado más de dos horas para pintar esto se ve que está bastante más currado que eso vale entonces creo que es un precio muy 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 efectivo para este nivel de pintado que digo está de puta madre con esto me voy a cualquier mesa de cualquier sitio y estoy encantado de poner esta mini con las mías y que sea un héroe de mi banda y de mi ejército o sea que que muy bien pues muchas gracias papaya y ya veis que pensé a tu stone edad y como rajo tío cinco minutos para hacer una mini que está muy bien ya está